El Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos a nuestra tercera sesión, esto avanza con bastante ritmo y se trata de la fe y la palabra. Creo que fue un poco densa nuestra reunión anterior porque teníamos que mencionar muchos elementos. La parte del pecado, la gracia y la fe, ese triángulo debe quedar bien claro. Sólo aquel que reconoce su necesidad y que renuncia a echarle la culpa a los demás, renuncia a la seducción cínica y sus demás derivados, renuncia al llamado de la desesperación. Sólo aquel que da ese paso empieza a formar su conciencia. Esa formación se concreta, se explicita en una ley que es como la voz externa. La voz externa, la que aparece por ejemplo en los mandamientos, ilumina la voz interna, la voz de la conciencia. Pero uno termina descubriendo que no basta con saber dónde está lo bueno y dónde está lo malo. La fuerza para perseverar en el bien y para rechazar consistentemente el mal no está en nosotros. Es ahí donde aparece la palabra gracia. Nos dice San Juan, la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. La ley nos fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han sido dadas por Jesucristo. Y San Pablo dice una afirmación bastante extraña. Él dice que hemos sido liberados de la ley. Ojo, la ley es una cosa buena. ¿En qué sentido hemos sido liberados de la ley? Pues que hemos sido liberados de la trampa a la que el pecado nos lleva valiéndose de la ley. Donde mejor lo expresa Pablo es en su carta a los romanos. Allí donde dice, la ley es una cosa buena y santa, pero yo estoy como bendigo al pecado. Entonces la ley ilumina lo que es el pecado, pero no le quita poder al pecado en mi alma. Entonces en últimas la ley lo que hace es que uno peque a sabiendas. Uno peque sabiendo con pleno conocimiento de que lo que está haciendo es perverso, contrario a Dios y contrario también al anhelo más profundo del propio corazón. Entonces la ley se convierte en una trampa, se convierte en una maldición, en un dedo perpetuamente acusador que no puede producir un verdadero cambio en la vida. Ese verdadero cambio llega a través de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? En primer lugar, le da una continuidad a esa preciosa predicación del corazón y de la interioridad. Esa predicación que ya venía por boca de Jeremías, de Ezequiel, de Sofonías. ¿Te acuerdas ese pueblo pobre, humilde? Ese pueblo que ya en su corazón se ha rendido a Dios. Jesús en continuidad con esa predicación, pues anuncia la conversión del corazón. Pero no solo la anuncia, sino que la hace posible. Jesús no es solo un predicador del Evangelio. Nos dice el Papa Benedicto, Jesús es el Evangelio. Porque Jesús, ofreciendo su vida en ese sacrificio expiatorio de la cruz, ¿qué es lo que ha hecho? Ha manifestado la verdad del pecado y al mismo tiempo ha mostrado el amor desbordante, perdonador de Dios. Este es el Geritma. Y esa propuesta uno la recibe. La recepción de esa propuesta es mi respuesta de obediencia y de fe. Por supuesto, al recibir esa propuesta de amor con la fe, entonces estoy abriendo mi ser para recibir ese mismo amor. Y así se conectan la fe y el amor. Pero ese amor es un amor invencible, irrevocable. Dice San Pablo en su carta a los romanos, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Y entonces así surge el don de la esperanza. Siempre es un pequeño resumen de teología el que nos trae este camino de la fe. Y qué hermoso que nosotros, entre otras cosas, aprovechemos este año de la fe para ello, para renovarnos teológicamente, renovarnos, no dejar que la formación dependa únicamente de unos años de seminario. Bueno, ahora viene la palabra. ¿Qué tiene que ver la palabra dentro de esto? Pues mira, la propuesta de Dios llega de modo inmediato o de modo mediado. De modo inmediato se dio en los apóstoles. A ellos se les concedió eso. Obsérvese cuando hubo que elegir al reemplazo de Judas Iscariote, el apóstol Matías. Cuando hubo que elegirlo, el criterio fue este. Necesitamos uno que haya estado con nosotros desde la predicación de Juan hasta el Calvario y que pueda ser testigo con nosotros de la resurrección. Esos son los apóstoles. Entonces, en ellos, de un modo inmediato, se realiza esta propuesta. Es decir, un Juan, por ejemplo, creo que es el caso más notorio. Un Juan que ha acompañado a Cristo en su camino, en su ministerio público, que llega hasta el momento de la cruz, que ve cómo entierran a Cristo, bueno, no lo entierran, lo llevan al sepulcro, y que luego lo reconoce resucitado de entre los muertos, ese, en ese triunfo del amor, en ese triunfo del poder de Dios, recibe de una manera inmediata, inmediata, la buena noticia. Ellos fueron evangelizados por la verdad misma de Dios aconteciendo en la carne de Cristo. El mismo Cristo Palabra los evangelizó. Evangelizados por la verdad de Dios en la carne de Cristo, en esa sangre, en ese sufrimiento, y luego en poder verle, poder dar testimonio directo de haberlo visto. Bueno, esos son ellos. Así recibieron ellos la propuesta de Dios. Dios, pero ¿y nosotros? Dios, aunque nosotros pudiéramos encontrarnos, como algunos santos han tenido apariciones de Cristo resucitado, no estamos en la misma condición de los apóstoles, porque ninguno de nosotros lo ha acompañado en el ministerio público anterior. Es decir, que ese llamado de ellos es completamente único e intransferible. Por eso, tan importantes las palabras cuando hubo que elegir a Matías. El criterio no era, busquemos a un fervoroso, busquemos a un inteligente, busquemos a uno que sea bueno para aguantar reno, porque no se sabe cuánto sufrimiento venga encima. El criterio es, uno que haya hecho el camino, uno que pueda decir, que es lo esencial del apóstol, uno que puede decir, el que murió, resucitó. Y eso solo lo puede decir el que lo conoció a Cristo antes de la cruz, y después del sepulcro. Ese número ya no puede cambiar, ese número ya se quedó así. Los apóstoles, el don de los apóstoles es intransferible. Ellos fueron evangelizados, podemos decir, directamente por la carne de Cristo, la carne doliente, la carne glorificada de Cristo. Ese fue el evangelio que ellos conocieron. Para los demás, la propuesta, ¿cómo nos llega? De modo indirecto. Es la noticia, es el testimonio, es la palabra de los apóstoles. Es impresionante pensar eso, que todos nosotros dependemos del testimonio de doce. Todos nosotros, todos dependemos de esos primeros testigos, y eso no tiene cambio, no hay manera de cambiarlo. Para toda la eternidad, la Ciudad Santa tiene solo doce puertas, y esas doce puertas son las de los doce apóstoles. Entonces, a nosotros, ¿cómo nos llega la propuesta? Para que podamos tener una respuesta de fe, ¿cómo nos llega la propuesta? Nos llega a través de la palabra. Son ellos, los apóstoles de Cristo, son ellos, los primeros e irreemplazables testigos, los que tienen esa palabra. Y esa palabra de ellos, es la que hace posible la Iglesia. Como sabemos, la palabra Ecclesia, Ecclesia, que es de donde viene, por supuesto, Ecclesia en latín, Ecclesia en castellano, esa palabra, Ecclesia, esa Ecclesia, quizás me sobra ahí una capa, esta Ecclesia viene del verbo caló, que es el verbo llamada, el verbo, el verbo que indica el llamado. Entonces, la Ecclesia es la llamada, la asamblea de los llamados, la asamblea de los convocados, eso es lo que significa Iglesia. Iglesia quiere decir que en su ser mismo, la Iglesia brota de la palabra. Sobre esto acuérdese lo que nos dijo el sínodo sobre la palabra de Dios. La Iglesia nace de la palabra, la Iglesia está constituida por la palabra misma. Bueno, esa Iglesia, así llamada y así convocada, pues esta Iglesia de los que han dicho sí a esa palabra, quiere decir que el primer verbo de la Iglesia es escuchar, Shema, la primera acción de la Iglesia es oír, escuchar, recibir la palabra. La comunidad que escucha con generosidad la palabra, ofrece con generosidad la palabra, el testimonio de la palabra. Bueno, viene una pregunta, si el mensaje de la gracia, una pregunta que de hecho uno de ustedes me hacía expresamente, si el mensaje de la gracia es un mensaje tan poderoso, si es un mensaje tan eficaz, porque no puede haber nada más eficaz que el amor y el poder de Dios, ¿por qué no vemos más santidad? ¿Dónde está la fuga? Eso es como el que intenta inflar un globo y no termina de inflarlo, tiene que tener una fuga. ¿Dónde está la fuga? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay más santidad? Quizás la respuesta la estamos encontrando en esto que comentamos. San Pablo dice, la fe viene de la predicación, porque sin la predicación no hay conocimiento de la noticia, sin predicación no hay conocimiento de la propuesta del amor divino, sin predicación entonces no hay respuesta de obediencia y de fe. Pero vayamos más allá. Si la fe es respuesta, ustedes ven que esa idea es fundamental en este curso, si la fe es respuesta, la fe depende de la calidad y la profundidad de la escucha. La fe depende de la calidad y de la profundidad de nuestra escucha, porque si oímos, es que hay distintas maneras de oír, hay calidad en el oír, hay un oír que no tiene calidad. Acuérdate la parábola del sembrador, que es como un estudio de las caridades en el oír. Hay un oír que en realidad consiste en no oír, hay un oír que es dejar pasar, como la semilla que cayó al golpe del camino, hay un oír que es superficial, es entusiasmo pasajero, hay un oír que se asfixia en medio de las preocupaciones y los ídolos de este mundo. Jesús mismo nos pone en la ruta de ese discernimiento. Hay distintas maneras de oír. Entonces, ¿por qué no hay más santidad en la iglesia? Porque hay demasiado escuchar que se parece al borde del camino, empezando porque el equipo de sonido de la iglesia no funciona. Entonces, no se oye la palabra, ya ahí, primer problema, ya no llegó. O la persona está mal dispuesta, o la persona asume de un modo superficial, de un modo utilitario la palabra. Me quiero casar en la iglesia porque es muy bonita la concatedral. Me quiero casar en tal parroquia porque esa es la que está de moda. Y con ese criterio superficial, la palabra de Dios no penetra. Si la palabra se recibe de modo superficial, la respuesta es superficial. Y si la respuesta es superficial, la obra de la gracia siendo real es superficial. No es que sea del todo tiempo perdido, pero es una respuesta superficial, insuficiente, fragmentaria, carente de perseverancia y por consiguiente carente de buen fruto. O sea que este año de la fe, que es nuestro tema, es un año muy hermoso, muy importante para preguntarnos sobre la calidad de la escucha. Podemos decir que este es un año para aprender a escuchar y es un año para preguntarnos en primer lugar cómo es nuestra escucha, en cuanto presbíteros, en cuanto sacerdotes. Una pregunta que hacía en una ocasión a un grupo de hermanas. Teníamos una actividad semejante a esta y ahora me permito hacerla también a ustedes y renuevo esta pregunta a mis propios oídos. ¿Cuándo usted no tiene que preparar una catequesis, ni tiene que preparar una humilía, ni tiene que dar a otros, ¿cuál es su escucha de la palabra? ¿O usted solo escucha la palabra como el que va a recalentar una comida que dejaron ahí, la mete al microondas y de ahí la sirve? Y me parece que muchas veces eso nos sucede a nosotros. Miramos la iglesia que tiene tantos tesoros y que tiene tanto internet y que tiene tantos libros de homilías y que tiene tantos libros de meditación. Entonces, esa es la comida que está preparada, pero está fría. Me llegó la hora de la misa o mañana me toca una misión o ya llegaron los de catequesis, tengo un retiro con los muchachos del grupo juvenil. ¿Qué hago? Saco, ¿cierto? De la nevera, el platico ya preparado, lo caliento en el microondas y se lo sirvo a la gente. Y es posible que estos que reciben esa palabra la reciban incluso con más atención y cariño que el propio predicador. Porque el predicador, en realidad lo único que hizo fue trastear la comida. No se la comió. No se la comió. Entonces nosotros a veces somos trasteadores. ¿Qué tal es esa palabra? ¿Qué tal es la palabra tan horrible? Somos trasteadores de la palabra, no oyentes de la palabra. Entonces esa palabra a veces no despliega en nosotros todas sus posibilidades, todo su fruto, porque nosotros simplemente la trasteamos, la sacamos de un gran depósito, gran depósito que se llama el libro de homilías que a mí me gusta de mi autor favorito, una referencia en internet, saco de ahí, caliento un momentico y sirvo. Pero esa palabra no ha tenido suficiente impacto en mí. Entonces nos damos cuenta que el tamaño de la fe es el tamaño de la escucha y la manera de la respuesta es la manera de la escucha. Una escucha profunda produce un fruto abundante. A mí me llama la atención en el Evangelio según San Lucas como este evangelista presenta a la Santísima Virgen ante todo como oyente de la palabra. María es la que guarda y medita en el corazón. ¿Qué significa la palabra meditación en cristiano? La meditación es la prolongación de la escucha. Padres queridos, yo les suplico esto. Aclárenle a la gente que es la meditación cristiana porque los medios de comunicación sólo conocen la meditación budista, la meditación zen, la meditación trascendental. El pueblo de Dios está olvidando lo que significa la meditación cristiana y la meditación cristiana lo explica muy bien el Papa Juan Pablo en cruzando el umbral de la esperanza. La meditación cristiana es sencillamente la prolongación de la escucha. La escucha prolongada, la escucha sabrosa, la escucha del que degusta, mastica, rumbia, saborea. Ya después, esa palabra saboreada, esa palabra degustada, saldrá de tu boca según los dones y carismas que tú tengas porque tú no tienes que ser la fotocopia de nadie. Bendito sea Dios, Él no se repite, cada uno tiene sus dones. En alguno, esa palabra saldrá como látigo que denuncia el pecado social, en otro saldrá como suave bálsamo que consuela, en otro saldrá como lámpara que llama a una santidad altísima, lo que sea. Usted tiene sus dones, hermano, no los deje perder. como dice el documento, es el renuevo al don que recibiste. Cada uno tiene sus dones, pero hay algo que sí nos toca a todos, la escucha prolongada de la palabra. Esa escucha prolongada es la que más nos va a interesar en esta sesión de nuestro curso. Queremos saber qué es esa escucha prolongada y queremos saber cómo podemos renovarnos en esa escucha para poder ser verdaderamente hombres de fe. La escucha renuente, tardía, perezosa, fragmentaria da frutos pobres. La escucha asidua, oportuna, diligente, perseverante, da frutos abundantes. ¿Qué nos dice el libro de los hechos de los apóstoles sobre aquellas primeras comunidades? Que uno de sus deberes era la escucha de la palabra, ¿cierto? Nos dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Y aquí hay una cosa muy hermosa que tiene incluso su toque de ternura, si acaso usted es sensible a esas realidades. En el Antiguo Testamento, el gran catequista es el papá. Vení, hijos, escucharme, os instruiré en el temor del Señor. Mire usted el libro de los proverbios, mire el libro eclesiástico y usted ve que el gran maestro en la fe es el padre de familia. Eso tiene que seguir siendo cierto porque obviamente los papás dentro de sus hogares son llamados a ser primeros catequistas de sus hijos. Eso lo han dicho varios papás y es obvio. Pero, ¿qué sucede en los hechos de los apóstoles? que aparece esta eclesía aparece como la nueva casa y en esa nueva casa el apóstol es el papá. Los apóstoles ocupan el lugar que el papá tenía en el Antiguo Testamento. Es decir, aquellos que llaman venir, hijos, escucharme, ahora son los apóstoles y por supuesto después de ellos pues sus sucesores los cuales la iglesia reconoce la persona de nuestros obispos. El obispo, el apóstol primero y luego el obispo es el padre de familia y la iglesia es como su casa y la palabra del obispo es la palabra que va sembrando, que va impregnando, que va renovando una y otra vez. Mire que nosotros en la iglesia le hemos perdido un poco el respeto a ese ministerio tan importante y mientras tanto los comunistas y los socialistas llevan años sacándole mucho fruto. Cuando Fidel Castro llegó al poder primero aseguró que no podía devolver el golpe y para eso pues neutralizó las fuerzas favorables a Batista y ajustició un poco de gente y encarceló un poco de gente. Después de sus primeros y tormentosos meses cuando ya era seguro el poder en sus manos ¿qué empezó a hacer? A predicar. En la famosa plaza de la revolución allá en La Habana ¿qué es lo que ha hecho Fidel Castro? Lo que hizo años y años. horas y horas y horas de predicación ¿qué es lo que hacen? Hugo Chávez Frías horas y horas y horas la palabra aló presidente programas de aló presidente duran tres horas cuatro horas Cualquiera diría que eso es antipedagógico que eso es antipático que la gente se fastidia diga usted lo que quiera la palabra es el instrumento privilegiado para llegar a la mente y por la mente al corazón por eso hay que tomar me parece a mí con mucho discernimiento esos consejos que dicen que la homilía corta y que muy corta y que todo corto depende depende quizás lo que tenemos que insistir tanto no es que las homilías sean más cortas sino que sean mejores el ideal con la homilía por ejemplo que es una ocasión única para la predicación de la palabra el ideal con la homilía no es mira lo corta que fue el ideal es mira lo buena que fue ese es el ideal entonces apuntemos no tanto a lo corto apuntemos a lo bueno lo bueno obviamente tendrá su medida porque todo lo que es bueno si es en exceso ya no es bueno ya no gusta si a una persona le gusta que se yo dulce de leche y le dan tres kilos y medio dulce de leche comaselos ya eso no es bueno ya lo van a envenenar ya no es bueno entonces lo bueno siempre tiene una medida pero es muy distinto el sacerdote que aspira a hablar corto al sacerdote que aspira a hablar bien le repito según su carisma según su estilo según lo que Dios le ha dado a usted porque todos somos diferentes y cada uno tiene que ir encontrando su camino pero que importante vuelvo yo a la imagen de hechos de los apóstoles que importante esa conciencia de la iglesia como hogar de la fe la iglesia es el hogar de la fe y tiene un papá y ese papá es el obispo el cual se sienta el asiento del obispo se llama la sede la cátedra y la iglesia donde está la cátedra pues será la catedral entonces el obispo que se sienta y que sentado o por supuesto la postura no importa alimenta a su pueblo nosotros en comunión con nuestros superiores y pastores hacemos proporcionalmente ese ejercicio no solamente en la liturgia en muchas otras ocasiones pero es ahí donde se hace posible el crecimiento de la fe y hay que tener conciencia de eso que en esas palabras y en esos testimonios y en esos comentarios estamos creciendo en la fe ayudando al crecimiento en la fe o estamos destruyendo la fe o estamos quitando su sustento a la fe ahora hagámonos esta pregunta que será la última de esta sesión nuestra pregunta es esta y que era todo lo que hablaban que era todo lo que decían mire varias veces los evangelios nos comentan que Cristo estaba predicando pero no nos dicen que predicaba hace poco salió en la misa ese texto de Cristo compasivo que dice a los apóstoles vengan conmigo a un lugar tranquilo solitario para descansar porque no les quedaba tiempo ni de comer dice ahí y llegaron allá al lugar supuestamente tranquilo y ya no estaba tranquilo ya estaba lleno de gente y Cristo se compadece me parece tan hermoso ese texto porque yo lo llamo el texto de la doble compasión de Cristo primero la compasión por sus colaboradores luego la compasión por el pueblo se parece mucho a lo que le sucede al obispo o al sacerdote que siempre tiene que cuidar a sus colaboradores pero también tiene que mirar la necesidad de la gente y dice ahí y se puso a enseñarlos con calma con paciencia con tiempo cuando la multiplicación de los panes dice que ya llevaban tres días con él o sea que Cristo hablaba mucho que era todo lo que decía luego los hechos de los apóstoles nos cuentan que por ejemplo en una ocasión esa ocasión para mí es de enorme consuelo Pablo se puso a predicar y se puso a predicar y predicar y había un muchacho que estaba hacia el norte de una ventana y al muchacho le agarró el sueño ahí es donde viene el consuelo para mí entonces yo digo si a Pablo se le dormían hombre eso me da una esperanza a mí ¿cierto? ya yo no me puedo sentir tan mal que alguien quizás cabecee un poco solo un poco entonces el muchacho este se cayó la reunión empezó por la noche y si usted mira el texto pues Pablo consagró como el garra y salió y ya era el amanecer o sea estamos hablando eso si eran sermones lo que pasa es que nosotros hemos perdido capacidad de escuchar eso si eran sermones dos horas tres horas yo no sé cuánto duraría eso y la gente se queja a veces de que muy largas las palabras del obispo muy largas las palabras del papa pero realmente la pregunta es válida ¿qué era lo que hablaban? ¿de dónde salía tanta palabra? ¿qué era la conversación? recuerde usted que la palabra homilia viene del verbo homilein en griego quiere decir conversar entonces era una conversación necesariamente no necesariamente una conversación en el sentido usual de tertulia sobre eso quizás podemos explicar después pero lo que sí quiero decir es que evidentemente se trata de una palabra prolongada una palabra que se apoya en la palabra por ahí va la cosa es decir Cristo y los apóstoles en su ministerio de la palabra no empiezan de cero ellos pertenecen a una tradición judía que ya tenía todo un arte de oratoria y que seguramente nuestros hermanos teólogos lo tienen muy fresco te acuerdas de la expresión midrash el midrash ¿qué es el midrash? el midrash es la lectura actualizada de un texto es el tomar un texto reflexionarlo meditarlo en voz alta aplicarlo a una nueva realidad explicarlo de un modo nuevo hay una tradición una larga tradición que ya en el momento en el que Cristo vino a esta tierra tenía muchos siglos y es la tradición de los midrash los midrash o sea el plural de midrash eran ese tipo de comentarios muchos de los cuales la gente memorizaba pero a los cuales iba agregando otra cosa y otra capa y otro comentario lo que yo quiero decir es que para ellos el ideal de la predicación no era la predicación sistemática o esquemática como la que se puede dar en una clase de teología o en una clase de geometría el uso de la palabra el uso de la palabra se puede hacer de muchos modos por ejemplo se pueden explicar distintas clases de polímeros vamos a hablar de distintas clases de polímeros hay polímeros que se logran por oxidación hay polímeros que se logran con estos catalíticos hay polímeros esa es una clase es una exposición sistemática pero ¿cuál era la tradición rabínica? ¿cuál era la tradición judía? quizás podemos aprender algo de eso porque eso fue lo que usó Cristo y eso fue lo que utilizó Pablo y esa es la manera de crear una atmósfera de fe en una comunidad mientras que el uso sistemático o el uso esquemático aborda una serie de preguntas de acuerdo con cuadros divisiones y subdivisiones las estrategias de la predicación rabínica en la sinagoga iban en tres líneas de las cuales usted puede tomar nota porque le puede servir para su propia predicación la primera línea es la línea narrativa esa es la primera la segunda línea dentro de este modo de predicación es el comentario y la tercera línea es la aplicación esos tres se relacionan el uno con el otro narración comentario aplicación son muy propios del estilo de los midrash o de los midrashim esos tres narración comentario aplicación vamos a ver brevemente en qué en qué consisten y por qué se alimentan mutuamente aquí tenemos la narración la n de narración aquí tenemos la c de comentario aquí tenemos la a de aplicación esto es muy propio de la tradición rabínica usted sabe que después del destierro muchos judíos nunca volvieron a la tierra santa por ejemplo en Alejandría norte de Egipto ahí quedó una comunidad estable de judíos en Turquía en distintos puntos todas esas ciudades que luego recorrió Pablo eran ciudades donde había de antiguas comunidades judías te acuerdas de Iconio Listra Derbe Pérgamo Éfeso la misma Tarso donde él nació eran comunidades donde eran lugares donde había comunidades judías y qué hacía la comunidad judía se reunían los sábados y qué hacían los sábados cantar unos salvos u otros cánticos como el cántico de Moisés seguramente o el de Ana y leer la palabra y comentar la palabra explicar la palabra predicar ese era el mundo de Jesús eso era lo que hacía un rabino tomar tomar la palabra y exponer la palabra enseñar la palabra cuáles eran sus tres líneas principales no eran esquemáticos en el sentido de una teoría explicación teórica el modo de una noción un concepto una filosofía no ese no era el modo de ellos el modo de ellos era orgánico narración comentario una aplicación una narración las narraciones tienen una capacidad inmediata intrínseca de captar la mente humana porque la vida humana es narración usted no puede contar lo que usted es sin echar una historia usted es historia usted es narración si yo trato de decirle algo de mí ya empiezo a echar una historia nací en tal parte primero estudié aquí tuve esta crisis grave yo me iba a salir de la comunidad pero volví a la comunidad tuve un problema con un padre pero luego no esa es una narración la vida es narración y por eso la narración la vida no se trata de que este sea un curso de homilética no estamos en eso pero bueno puede servir también como sugerencia recuerde usted siempre el elemento narrativo es fundamental ese elemento narrativo es también el que acerca a los personajes de la Biblia la Biblia deja de ser un libro muerto y se convierte en un libro de familia cuando de la Biblia sacamos únicamente mandamientos que hay que sacarlos pero digo cuando se saca solamente eso aplicaciones morales terminamos en un moralismo lo primero que hay que encontrar en la Biblia es al Dios vivo y el Dios vivo salió al encuentro de seres vivos que sufrieron que buscaron que soñaron que se cansaron que fueron tentados que pecaron todos o casi todos que experimentaron misericordia entonces la narración la narración es el primer enlace entre la palabra el predicador y el oyente para hacer una trenza entre esos tres nada mejor que la narración que es lo que más recuerda la gente de Jesucristo las narraciones que son las narraciones de Cristo las las parábolas a usted no le parece una cosa fascinante que el hombre de Nazaret una tarde o una mañana vaya a una saber le echó una historia a un grupo de gente y todavía hoy seguimos conversando de eso mire el poder de una narración una historia que Jesús contó salió el sembrador a sembrar y esa historia tiene tanta capacidad de llegar a la mente al cerebro yo no sé cómo llega eso que mire dónde estamos millones y millones y millones de personas y usted lo sabe porque usted ha sido catequista y predicador con niños y con jóvenes un niño que haya oído esa historia una vez ya casi no la olvida es impresionante la narración entonces cuando nosotros decimos que se necesita la presencia de la palabra para que la fe se afiance no estamos diciendo solamente hagan cursos muchos cursos matriculen a todo el mundo en cursos los cursos pueden ser está bien para algunas cosas y los títulos también se necesitan estamos de acuerdo pero fíjate estos otros caminos entonces la narración es parábola la narración es testimonio testimonio un testimonio uno no lo olvida los testimonios se quedan uno de ustedes tengo que decir aquí el nombre en público mi querido padre Roque me dio hace poquito el testimonio de como él considera que la virgen su advocación de chiquinquirá intercedió por su bien por su salud usted cree que a veces me va a olvidar eso eso es una maravilla porque ese hecho le cambió el rumbo a la vida de ese hombre entonces narraciones ¿qué es? narraciones es parábolas narraciones es cuentos con la adecuada enseñanza narraciones es lo que usted ha vivido narraciones es testimonios narraciones es vidas de los santos padre querido cuente más historias de santos las historias de los santos son bellísimas y están llenas de colorido y están llenas de realismo por supuesto hay que ir a buenas cuentas que no resulten no diciendo tonterías pero las narraciones son muy poderosas las vidas de los santos uno ve lo que sucedió ahí y además ese tesoro es un tesoro que pertenece de un modo singularísimo a nuestra iglesia católica es decir eso crea aire de familia una persona que sienta que San Francisco que San Antonio que San Roque que San Pedro que San Pablo que San Juan Bautista son sus amigos son su familia que va a sentir cuando se vaya de la iglesia que está dándole la espalda a su familia ese no se va esto no ha sido suficientemente explotado en el tema de las sectas en el tema de las sectas fíjese que muchas veces la respuesta que se dice es necesitamos más catequesis necesitamos más estudios más cursos matricule más gente en los cursos vuelvo y repito los cursos están bien a mi personalmente me gusta el estudio y trato de practicarlo pero si nosotros vamos a hacer sinceros esta N es muy importante mire mi buena amiga de Siena o sea Santa Catalina de Siena ella le tomaba tanta confianza a los santos que ya les ponía apodos entonces por ejemplo a a San Pedro era el viejito el viejito era Pedro ella sentía como si hubiera vivido con él yo creo que este es un ideal sacerdotal muy bello fíjate que antes dijimos que el obispo es el padre dentro de la iglesia local proporcionalmente nosotros en nuestras parroquias y centros de ministerio y que hermoso que la gente sienta que la iglesia es su casa y que sienta que si me voy de mi casa yo como le voy a hacer eso a Santa Margarita hombre que ha sido tan buena conmigo yo como le voy a hacer eso a San Justino yo como le voy a hacer eso a San Ireneo imagínense la hermosura de un pueblo cristiano que sienta que Atanasio y que Crisóstomo y que Crisólogo y que Gregorio Nacianceno son su familia yo como le voy a dar la espalda a mi familia entonces todo eso es narración y esa narración es la que hace que el evangelio tenga carne no es un conjunto mire el Papa Benedicto se queda sin voz pobrecito repitiéndonos que el evangelio no es una teoría que no es una teoría no el evangelio es esto el evangelio es es encontrar esa vida y esa la encuentra una carne humana vienen los comentarios un comentario que ustedes lo han oído comentario judío está en el Talmud Talmud pues es colección de este tipo de comentarios ¿no? ¿por qué Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán? y ustedes seguramente han oído esa comparación no la sacó de la cabeza para que no se creyera superior no la sacó de los pies para que no se creyera inferior la sacó de la costilla para que la reconociera como una igual como igual a él es un comentario es un comentario esa no es una gran teoría arqueológica filosófica esa no es una gran teoría ni moderna ni posmoderna es un comentario pero ese comentario le da vida a ese hecho ¿cómo puede uno adiestrarse de este tipo de comentarios? como se trata de ofrecer y compartir lo que uno ha encontrado yo les cuento lo que a mí me ha servido a mí los mejores comentarios en las predicaciones siempre me han surgido en fijarme en los detalles en los detalles de las lecturas hay unas cosas hermosísimas le cuento dos así cortas del evangelio este que tuvimos hoy que es martes, lunes ayer el evangelio de ayer el de la multiplicación de los panes bueno eso es miren que a veces no sé en qué día vivo por esto estar haciendo medidas para distintos días entonces miren en ese milagro si usted compara como buen amador de la palabra usted no va simplemente a recalentar la homilía ¿cierto? usted toma distintos textos y compara y disfruta y se sonríe y se goza y se relame y dice esto es mucha belleza entonces claro cuando usted va a agarrar el micrófono allá en la iglesia usted ya va enamorado de la palabra de Dios y ese amor suyo cautiva a la gente porque acuérdense que uno de los papeles nuestros no es sólo iluminar sino arder ¿no? contagiar a la gente entonces le cuento dos comentarios pequeñitos que surgen del tema de la multiplicación de los panes según San Juan San Juan comenta en aquel lugar había mucha hierba ese dato es muy interesante porque eso está indicando la experiencia de un testigo ocular si usted está contando una historia una historia de algo que usted ha vivido inconscientemente usted suelta datos que son irrelevantes para la historia pero que muestran que usted estaba ahí por ejemplo usted iba en una carretera de noche de repente apareció un carro en dirección opuesta y mire faltó nada para que ese señor nos despedazara por ahí era de la flota esta no me acuerdo que y usted da el nombre no puedo decir aquí porque luego me denuncian pero usted si se acuerda de la flota y se acuerda del color de la flota se acuerda del color de ese bus ese dato que indica que usted estaba ahí si usted me echa esa historia a mí cuando yo ya la repito seguramente esos detalles que ya no son relevantes para la historia ya yo los omito entonces que se deduce del hecho de que San Juan Evangelista diga había mucha hierba en ese lugar eso no tiene nada que ver con el milagro la hierba no tiene nada que ver ni con que se haya multiplicado ni con el pan de vida ni con nada pero que indica ese hecho ese detalle que dice el que habla así estuvo ahí estamos ante la palabra de un testigo y otro detalle otro detalle que solo lo vi este año imagínense yo voy a cumplir 48 de edad cuantas veces he oído ese texto y nunca me había fijado en este detalle que ahora se lo comparto cuando recogen las sobras cuando recogen los canastos los canastos tienen pedazos de pan no tienen panes tienen pedazos de pan eso eso da para un comentario ¿por qué solo hay pedazos de pan? ¿por qué ese detalle? entonces uno se pone a mirar y uno ve que la explicación razonable es porque lo primero que hizo Cristo fue partir los panes que había recibido los cinco panes esos de cebada que había recibido Cristo por eso solo había pedazos de pan entre otras cosas el hecho de que solo se hable de pedazos de pan va en contra de esa teoría un poquito así no sé cómo llamarla un poquito escéptica un poquito incrédula que trata de decir que el milagro de la multiplicación de los panes fue sencillamente que la gente empezó a compartir no, si hubiera sido compartir sobran panes enteros no sobraron panes enteros solo pedazos de pan todo se partió para ser repartido todo se partió entonces la relación entre el partir y el compartir que luego va a ser la relación entre el morir de Cristo y la Eucaristía ya tiene usted una humilidad ya le trae una humilidad con ese solo hecho de los pedazos de pan entonces el comentario que es el comentario es una atención a aquellos detalles que quizás pueden pasar desapercibidos pero detalles que sin embargo nos hablan hoy por eso con el debido respeto querido padre tenga usted cuidado con la tentación de todo predicador sobre todo después de unos años de ordenación a usted a usted le puede pasar y a mí me puede pasar ¿sabe qué hace uno? a ver mañana ¿qué es lo que hay? mañana la samaritana ah bien ya ese lo conoce eso es lo peor que usted puede hacer la samaritana a ver mañana ¿qué toca? yo soy la misma otro lo sabe ya me lo sé eso es lo peor que usted puede hacer en el momento en el que usted dice ya lo sé se pierde el comentario y en el momento en el que usted dice ya lo sé usted va a sacar de ese evangelio únicamente lo que uno llama la idea central pero la idea central que usted sacó para el año 1997 es la misma idea central del año 1998 1998 que es la misma idea central de 1999 que es también la idea central del año 2000 así que usted lleva 12, 15, 20 años repitiendo la idea central usted se ha perdido todo lo que Dios tenía que decirle a través de detalles a través de cosas pequeñas ¿sabe cómo hay que tratar la palabra de Dios? hay que tratarla como los hijos como los padres tratan a sus hijos y especialmente como se trata a la niña a una niña que es hermosa se le mira cada detalle de esa carita preciosa que Dios le dio así es como se admira la belleza bien, bien quedó hecha como con pincel está bonita está bien se mira el detalle encuentre usted la hermosura del texto para que luego usted en su conversación pueda transmitir la alegría de haberse encontrado con la belleza del texto el texto bíblico el texto litúrgico no es simplemente una serie de instrucciones el texto bíblico es un encuentro con la belleza ¿qué famoso teólogo insiste en este aspecto? nuestro amigo que ya me ha mencionado Juan Baltaza el texto es un encuentro con la belleza y a una persona se le nota cuando se ha encontrado con la belleza claro pregúntele a un muchacho que viene Miss Colombia a San Gil el hombre dura hablando esos tres días cuatro días un encuentro con la belleza la gente que viene esta preciosura del departamento que ustedes tienen que en buena hora se está aprovechando más para el turismo y así tiene que ser la gente que pasa por ese parque ah Panachi ya la gente que pasa por ese parque por el Panachi y se asombra de esa belleza el asombro no se puede falsificar el que sale admirado sale admirado y se le nota que está admirado en lo que vio semejante pero viste la subida pero ni la gente abre los ojos y se le nota que que le gustó nosotros tenemos que llegar a eso con la palabra cuando usted llega a eso usted tiene que comentar cuando la gente sale de Panachi eso le faltan lenguas para hablar para contar todo lo que vieron y no se que cuando yo dije que venía para acá de una vez varios de mis amigos no se pierda vaya tiene que ver que hay unas avestruces me dijeron si hay avestruces todavía Panachi no que hay unas avestruces que no se que que lo matan a uno por un cabrillo y habla la gente y no paran de hablar de todo lo que han visto eso no se puede falsificar imagínese usted un párroco calcule usted lo que es un sacerdote que se encuentra con la palabra de Dios y que empieza a sentir que se le acelera el pulso ah ese es un sacerdote es un sacerdote de Dios ese hombre transmite esa clase de entusiasmo y de ahí viene la aplicación acuérdate lo que nos han enseñado los teólogos sobre el modo indicativo y el modo imperativo sobre todo en los escritos de San Pablo el modo indicativo es esto es lo que ha acontecido el modo imperativo es esto es lo que Dios espera de nosotros en consecuencia el caso más sencillo es el del amor puesto que Dios nos ha amado así nosotros somos llamados a amar como Dios nos ha amado modo indicativo Dios nos ha amado modo imperativo Dios nos manda nos envía como testigos del amor entonces usted se da cuenta de la curva que esto hace no de la narración al comentario del comentario a la aplicación pero una de las características de la literatura rabírica y de ese modo de hablar es que luego el círculo se completa porque la aplicación se confirma con un nuevo testimonio por ejemplo narración Abraham Abraham entregó un diezmo de todo lo obtenido en aquella batalla al sumo sacerdote en el que se dejó comentario obsérvese que se trata de una ofrenda sin sangre se trata de una ofrenda de pan y vino que parece ya evocar a la eucaristía aplicación aquel que ha recibido mucho de Dios entiende que también su vida está al servicio del Señor paso a una nueva narración por ejemplo yo he conocido personas que han dado su vida al Señor y que han recibido de Él como dice el Evangelio el ciento por uno comentario y ahí puede seguir usted dando vueltas así funciona por eso pueden hablar tres horas y cuatro horas y hasta que amanezca porque ellos estaban en este círculo el círculo de la narración el comentario y la aplicación y a medida que se hace eso ¿qué es lo que se está haciendo con ese tejido de palabras ¿qué se está haciendo? lo que se está haciendo es tejer oiga la frase tejer la sinapsis del cerebro tejer la sinapsis del cerebro sus palabras querido Padre son para eso para tejer en la mente de los otros la red la palabra de Dios si usted teje esa red dentro dentro de la persona ¿qué sucede? cuando llega el momento de crisis la persona se descuelga pero hay una red que le sostiene para eso es que tejemos esa red para ser habitados por la palabra y para y para y para habitar en la palabra así hemos terminado mis hermanos esta parte introductoria de nuestro curso de la fe gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo 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 y al Hijo